El gobierno de Donald Trump sancionó el viernes al hijo de Nicolás Maduro, en su empeño por incrementar la presión sobre los familiares de altos funcionarios venezolanos. El Departamento del Tesoro estadounidense congeló los bienes que pueda poseer Nicolás Maduro hijo en Estados Unidos y prohibió a los estadounidenses tener negocios con él. Hasta hace un tiempo, Maduro hijo, de 29 años, mantenía una presencia discreta como flautista en la célebre red venezolana de orquestas juveniles. Pero su carrera política despegó poco después de la elección de su padre en 2013, cuando lo nombraron jefe de un nuevo cuerpo de inspectores dependiente de la presidencia. Un alto funcionario estadounidense dijo que el gobierno estudia nuevas medidas contra familiares de funcionarios venezolanos a los que considera corruptos. Apenas el día de ayer te dimos a conocer que Estados Unidos acusó a un exministro del gobierno de Maduro por el delito de lavado de dinero.